¿Es real que se puede notar una infidelidad por la cantidad de semen de tu pareja? No, mentira. Ay, gracias a Dios. Ya sudando frío. Salen los trapitos balsólicos. ¿No es cierto, Claudia? No, para nada. Bueno, o sea, la producción de esperma depende de muchas cosas. Hay ciclos para la producción de esperma, pero básicamente, por el hecho de que haya abstinencia o mucha frecuencia, eso no significa que al cuantificar la cantidad de semen eyaculado pueda yo afirmar que hubo una eyaculación previa o una autorotización previa o una relación sexual previa. O sea, no hay manera. ¿Nos pasa algo a los hombres, Claudia Lobatón, si tenemos mucha retención de esperma y el famoso este blue balls que se le llama, que nos empiezan a doler los estículos, ¿nos puede pasar algo? No. En realidad el cuerpo se va adaptando. Y al principio cuando pasan... Porque sí duelen. Ay, perdón. Sí duelen. O sea, digo, sí duelen real. No, literal, pero es porque la sangre se va acumulando y se queda una tensión corporal, pero el cuerpo se va adaptando y se va acomodando a tus propios ritmos. Entonces, no es como que tengas que tener, sino es más bien si quieres y tu cuerpo se va adaptando. Ok. Preguntan, si tu hombre, o no sé, en este caso una mujer, si tu pareja hombre ya no quiere estar contigo, ¿es necesariamente que ya no le gusta lo que estás haciendo o que te está poniendo una infidelidad? No, no, no. No, en lo absoluto. Cuando estamos hablando de falta de deseo, estamos hablando de muchos factores que pueden estar pasando mal la vida. Situaciones en especial del estrés en el trabajo, preocupaciones económicas, pueden haber simplemente un cansancio físico. Cuando la persona deja de dormir, realmente el deseo también disminuye. Cualquier tipo de alimentación también tengo, eso también disminuye el deseo sexual. Evidentemente, si me está preocupando que mi pareja ya no tiene relaciones conmigo, es importante preguntarle cómo está. Primero en lo emocional y mucho más que entrar de una vez como a pensar en una situación de infidelidad, pensar más bien en qué está pasando como en su vida, en su cabeza, que en este momento no le permite conectarse o poder disfrutarse en ese instante. Dicen, preguntan, ¿cuál es la mejor posición para mujeres con sobrepeso? La que les guste. Toda. Sí. La que les guste. Ciertamente. Como dice Claudia, pues la postura que cada quien le acomode, en términos generales, sobre cuatro extremidades, puede ser una buena postura para una mujer con sobrepeso, pero hay que ver cómo se siente con su corporalidad. En el caso de mis pacientes con sobrepeso y dicen, pues esa postura pone en evidencia el tamaño de mis nalgas, ponen en evidencia la celulitis, la flacidez y entonces les da vergüenza. Entonces, mucho depende de la persona. Cuando no llega, como dices tú, cuando digamos que el hombre es la persona que tiene sobrepeso y el médico es a trabajo que llegue a hacer penetración, ¿habría una posición, una mejor posición? El hombre boca arriba también. El hombre boca arriba y ella de vaquerita. Y ella sentada sobre él, puede ser una buena postura. En algunos casos también de cuatro piernas, o sea, la pareja en cuatro extremidades, perdón, y el hombre penetrando por detrás. Pero, bueno, pues depende. También hay una igual, ella arriba, como dice la vaquerita, pero también es la vaquerita invertida, en donde la mujer sube, está la persona acostada, ella sube, se inclina un poco hacia el frente y de esa manera se puede dar la penetración con mayor libertad sin que la parte de la corporal... O sea, no sentada, sino inclinada. Inclinada, un poco inclinada, haciendo esto y logrando una penetración más directa. Oigan, a ver, esto es algo que le quiero decir a las mujeres y, bueno, y hombres también que tengan relaciones de mismo género. Hay una parte donde los hombres sí tratamos de que, cuando estamos en esa posición, que dije ahorita, vaquerita, ¿tiene un nombre? ¿Se llama vaquerita o no? Vaquerita y vaquerita invertida. Ok, bueno. Donde los hombres tomamos la cintura de la mujer para controlarla, porque evidentemente los hombres sabemos el tamaño de nuestro género. Y entonces te da pavor que se vaya a sentar en él. Entonces, de repente como que las mujeres como que, ¡ay, ay, libre, libre! Dicen, espérame, libre, libre. Espérame, es que tengo miedo de que me lo vayas a fracturar. O sea, ¿ustedes sienten nuestro... Sienten, me estoy saliendo, me estoy entrando. O sea, ¿se siente? Sí, claro. ¿Cómo no? Puede haber un momento que quizá, no sé, igual la... Que si la vagina esté tan extendida... Dilatada. Tan dilatada que igual... El pene muy pequeño y no se sienta. Me encanta como siempre le echas la culpa a la vagina y no al pene pequeño. No, no. Yo aclaré el pene pequeño. Sí, muy bien. Por si quedaba duda. Quedaba duda. Bueno, o micropenes. No, con micropeneta me se siente, claro, por supuesto. Recordemos algo muy importante. Si vemos, o sea, para no... La medida exacta, pues van a decir que es de grosería, vamos a cambiar el dedo. Más o menos ese es el promedio de una... A nivel mundial. Entonces, ¿para qué quiero una torre latinoamericana adentro? Espérame, espérame, el promedio... A ver, no entendiste. De 8 centímetros. La entrada... No, lo largo. La profundidad de la vagina. La profundidad de la vagina. Entonces, estamos hablando que con un... De este tamaño, alcanza... O sea, estamos hablando en términos técnicos, porque no hay que olvidar... ¿Pero es decir, lo largo hacia adentro? No. Lo que penetra es... Claro. Este es el tamaño de una vagina. La longitud. La longitud. Y después, ¿hacia dónde se va? Es... No, aquí está el cérvix. Es imposible que algo pase. Bueno, sí, pase el espermazal del niño, pero esto es lo más... A ver, a ver, voy contigo. A ver, espérame, espérame, espérame. O sea, esta es la entrada de la vagina. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Mete el dedo. Ahí está. Ok. O sea, y esto es lo que entra. Ajá. Este es el tamaño de una vagina. ¿Y los que lo tienen más grande? Pues ahí te tengo la técnica. Pero topa, ¿no? Sí, claro, pero cuando la mujer está erotizada... Sí, porque a mí nunca he topado. ¡Qué pedo! No, es real, no. Ahí te va la técnica. Fíjate. La vagina es un músculo laxo. ¿Qué significa? Estira. Y yo así, no. Estira y regresa. Bueno. Esta es una vagina. Yo me quiero excitar. Yo me quiero estimular. Entonces, ¿cómo le hago? Con lencería. Entonces, voy a mi habitación, obvio, con mi vagina. Abro el cajón de la lencería. Y solo de ver la lencería, ahí va. Fíjate bien. Solo de verla, mi vagina hace esto. Entonces, agarro la lencería, me la pongo, que a mí me hace sentir súper erótica, cachón. Entonces, mi vagina, síguele. Y le hablo a mi pareja, que sí me ve como su cómplice y amante. Le digo, Rey, no sabes lo que te espera, cabrón. Y tu vagina. Y él te habla y te dice, oh, chale, mi vida, con lo que me dijiste. Ya se me paró. Y me agina. Ya la vagina de Nadia Comanechi. O sea. Y además llega y te da la mordida que tanto te excita. Pero no va, o sea, los ocho sentimientos no van a cambiar. Van, van, pero. Ah, ok, sí. Van a extender. Ah, eso es lo que me pasa. Ah. Y ya el final llega y te da la mordida que tanto te excita. Tu vagina se tuit. Aquí cabe cualquier tamaño. Sin embargo, un hombre con tu vagina muy grande, por más que esté excitada la vagina y la vulva, quizá pueda llegar a topar. Sí. De hecho, hay aparatos para personas que les lastiman mucho. Si hay una pareja que no coinciden los tamaños y la entrada vaginal no estira tanto y el pelo es muy largo, hay topes. Hay un tope. Estos topes. Estos topes son maravillosos, especialmente si acabas de tener un hijo o si estás más sensible o si te duele mucho el cervix por alguna cuestión. Puedes poner un tope, entonces va a cavidad vaginal y vas poniendo el cerno y lo vas haciendo más cortito para que no llegue al cervix, porque a veces el cervix duele. Te puedo encargar una docena de estos. Hola, amigos de YouTube de Unicable. Oigan, ¿saben qué? Suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí. Vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener. Así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya. Unicable YouTube.